No sabemos cuál es la situación de su presente. Así que de ahí salieron esas obras. Tengo en mente de escribir más, quizás poemas, pero lo importante para mí de esas dos obras es que todas las personas que lleguen a tener una copia de ella empiecen a valorarse. Y si no están sufriendo violencia, al menos sea uno de los mejores regalos que puedan dar a todas las personas que creen que están sufriendo violencia doméstica, como lo dije, no es solo para mujeres, el título dice lo que callamos las mujeres, pero más bien es para todo ser humano, porque como lo dije en un principio, hombres y mujeres llegamos a un país. Muchas mujeres estamos en días en que es la violencia doméstica y peor aún, estamos guiando a nuestros hijos con esa misma cadena. No sabemos cómo romperla, simplemente a veces tenemos miedo o no tenemos una guía de cómo empezar a seguir para terminar con ello. Muchas de nosotras, no solamente quiero ser feminista, muchos de los hombres también venimos a este país y nos encontramos solos. No tenemos amigos, no tenemos familiares y no sabemos el idioma. El idioma es un obstáculo primordial para nosotros como latinos el empezar a ser nosotros mismos, el tener la llave de cómo decir, quiero cambiar, quiero cambiar mi mentalidad para que mis hijos no sigan este tipo de cadenas que yo traigo arrastrando. Me decido a romper el silencio, empiezo a lo que es adaptarme al idioma inglés, que fue una de mis metas principales, a conocer personas que Dios me puso en mi camino para ayudarme a cumplir todo esto y decido empezar a cambiar. Decido romper el silencio, como lo digo en la primera obra, decido a no seguir viviendo la violencia doméstica ni por mi expareja ni por nadie más, porque empiezo a darme... No saben en dónde acudir para tener ayuda. No saben quizás el idioma inglés y por eso se sienten tímidas o se sienten oprimidas por su opresión, porque las manipulan económicamente, los abusan sexualmente y no saben qué decir, no saben a quién acudir. Muchas de las organizaciones que tienden a mano, a una mano, están repletas, porque este síndrome que se sienten oprimidas es igual a todo que el cáncer. Y por eso fue que decidí escribir eso. Es una guía, les da las pautas a seguir de cómo empezar a reconocerse cuando están sufriendo una violencia que sea económica, física, sexual o psicológica. En el segundo libro, que es este, comparto de cómo yo he ido sanando, cómo rompí el silencio, cómo empecé a darme amor propio y levantar mi autoestima, porque mi autoestima estaba por los sueños. Y en ambos libros comparto experiencias de mujeres que me colaboraron con su historia de vida también. Él mencionó ahorita que la literatura, creo que fue la señorita, que nos ayuda a liberarnos, diciéndolo con mis palabras, cuando estamos abrumados, cuando estamos tristes, cuando estamos felices, cuando estamos nostálgicos, cuando estamos enamorados sobre todo. A través de la literatura, en mi caso, a través de la literatura, ha sido, pues, un desahogo tremendo. Es ponerme en contacto con la gente que está lejos, con las personas que he dejado atrás, quizás con mi infancia, muchas veces he escrito poemas también a mi padre, he poemas a la patria, pero sobre todo enseñar a nuestros hijos, si de eso se trata a expresarse de cualquier manera. O sea, escribiendo, pintando, hablando y leyendo también. Muy interesante. Entonces, pongamos atención a los padres. De igual manera. Que eso es lo que le está haciendo falta hoy en día a todos los padres. Exactamente. Por eso es la pregunta. Queremos saber de la... Bueno, le voy a preguntar al señor Fabián Takuri, que así como expresamos nuestros sentimientos para irradiar a las personas, ¿Usted qué cree que podemos hacer con los niños de ahora que están más utilizando el teléfono y no nos estamos dedicando a realmente hacer arte, a ver los sentimientos? Sí, yo creo que hoy en día tenemos que en realidad tratar de realizar eventos. Por ejemplo, eventos como este, yo creo que son indispensables para poder nosotros autoeducarnos y educar a los niños. Nosotros hemos formado una organización sin fines de lucro que se denomina Projecting Art. Es una organización jurídica aquí en el estado de Nueva York. Ya venimos muchos años realizando eventos culturales donde en realidad hay diferentes géneros. Hay la música, hay la literatura, la pintura. Somos artistas de diferentes países. Entonces, y el lema en sí, o sea, el objetivo en sí es justamente la pregunta que se me hace, que tenemos que a nuestros hijos tratar de educar por medio de la acción, por medio, diríamos, de compartir, de compartir en un sentido, diríamos, de esos juegos que jugábamos hace muchos años atrás, lo que era el trompo, lo que eran los calitos de madera. ¿Por qué? Porque ese entonces era la creatividad que nosotros enseñábamos a nuestros hijos y ellos creaban con sus manos. Se abría la mente para poder crear lo que hoy en día nosotros hemos aprendido y hemos ido avanzando. Hoy en día, lamentablemente, los niños ya no son creativos. Son niños que se sientan y están solamente imaginándose, más no están manteniendo, digamos, acción. Entonces, yo creo que tenemos que nosotros unirnos como organizaciones, como individuos y tratar de hacer eventos como estos para poder a nuestros niños que se abran la mente y que puedan disfrutar. Tienen la danza, tienen la literatura, tienen la pintura, hacer talleres de arte, talleres de manualidades. Yo creo que eso es muy importante, poder presionar al gobierno. Especialmente, como decía el señor, muchos de ellos tienen que ver, están relacionados con el Pachamama, o a veces con las cosas originales, típicas, costumbristas de nuestra tierra. Usted podría decirnos a los padres, bueno, cultivar esta música no es fácil, porque ahora tenemos el reggae, el reggaetón, el rock, el perreo. Entonces, el perreo. Hay tantas cosas. Por eso estamos acá. Entonces, ¿cómo cree ella que podemos impedir, cómo ella está logrando este grupo de trabajo con, sobre todo con muchas, muchas personas que están en ese grupo? Hola, buenas tardes. Una vez más, mi nombre es Sandra Moso. Muy buena pregunta. Bueno, yo creo que, yo tengo 25 años dedicándome a la danza folclórica mexicana. Yo empecé desde muy pequeña. Y como empecé, mis padres me inculcaron a valorar mis raíces, mis tradiciones, me inculcaron la humildad. Y yo creo que para aprender y enseñar a nuestros hijos tenemos que tener eso como padres. Porque si tenemos hijos y ahorita, desgraciadamente, los niños están ya con el cerebro metido en el teléfono, con el cerebro metido en la computadora o en las tabletas. Pero, ¿qué hacemos los padres? Nada. Oh, cállate. Ahí está el teléfono. Vete a tu cuarto. Ahí está la computadora. Y no, estamos haciendo un daño realmente muy grave. Entonces, siempre he dicho que la educación empieza desde los padres. Si los padres no nos ponemos, nacimos en México, las pilas en educar a nuestros hijos, inculcándoles nuestras tradiciones, inculcándoles nuestra historia de México, inculcándoles, ¿cómo se hace, por ejemplo, una blusa de esta? ¿Cuánto trabajo cuesta? ¿Cuánto tiempo tarda un artesano en hacer esto para que pueda comer? Es triste, ¿no? Es triste porque uno ve la realidad. Yo trabajo con artesanos y los artesanos me llaman cada mes para que yo les mande a comprar prendas. ¿Para qué? Porque es el sustento de ellos. Entonces, tenemos que empezar desde los padres. No tengo hijos, tengo sobrinos. Y ellos saben que cuando van a mi casa, nada de teléfono, nada de computadora. Les pongo los carritos de madera, les pongo juegos de los de genga con madera, les mando a traer juegos de México. Aquí no hay computadora, aquí no hay comida chatarra, aquí hay comida como se debe de comer sanamente. Es una de las cosas que tenemos que hacer. Desgraciadamente, no lo hacemos porque estamos en un país en que siempre andamos a las carreras, siempre andamos para arriba y para abajo, que trabajo, que los niños, que la niñera, que todo. Y es difícil, sí es difícil, pero no imposible. Por ejemplo, mis alumnas tienen niñas, tienen hijos, y yo los inculco. Si vienen a ver a sus mamás cómo bailan, véanse a bailar. Tengo pequeñitos también danzando, y yo me siento feliz en verlos, a las mamás, a las hijas. Y es una forma de transmitir y enseñarles a valorar. No solamente lo que es el folclore mexicano, enseñarles a valorar como personas que somos. Porque si no tenemos ese corazón, si no tenemos esa capacidad de decir, esto realmente vale la pena, no estamos haciendo nada. Yo los invito a todos ustedes que trabajen con sus hijos, que no solamente los premien con un teléfono, con una computadora, con unos tenis que valen 300 dólares. No, tratemos de ser más sencillos, pero felices. Yo estoy feliz en ver a mis alumnas todas ellas. Para mí es un orgullo el estar con ellas y estar responsable de ellas, porque yo veo cómo van creciendo. Son personas de violencia doméstica, son personas que cada una de ellas tiene su historia. Y ha sido bien difícil el tenerlas aquí, no todas, pero verlas, cómo ya sonríen, cómo están en un escenario, y se sacan todos sus traumas. Por ejemplo, para mí mi terapia es bailar. Yo me desahogo bailando, disfrutando, gozando de lo que estoy haciendo, y siempre lo he sido así. Entonces, muchachas, gracias por estar aquí, de verdad. Muchas gracias. 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 Le voy a dar una última pregunta y queremos saber sobre la señora Lucía Taveras, que es un tremendo potencial, porque es actriz, directora, que nos inspire cómo nosotros debemos proceder como padres y qué debemos hacer. Gracias. Pues he trabajado con muchas personas, adultas, adolescentes y niños, porque siempre he dado clases de teatro, he dado talleres. Y, pues, siempre yo estoy enfocado, o sea, mi sentimiento yo lo expreso, como decía ella, cantando, haciendo poemas, también ahí yo, con obras de teatro yo escribo y he escrito, ya tengo un libro, se llama de la realidad al escenario, donde yo llevo todo lo que es los problemas sociales. Mis obras de teatro siempre se enfocan en el asunto social, pero más bien el teatro sirve para educar, para informar y para entretener también. En cada obra que escribo siempre llevo un mensaje, ya sea social, político, como sea, yo he trabajado con muchos niños, he hecho esa labor de hace muchos años desde mi país, tenía siempre grupo infantil. Y ahí empezaba uno a inculcarle valores y ayudarlo a razonar sobre cuáles son los problemas sociales que nos afectan. Y en eso es que yo, pues, esa es mi meta, que las personas se eduquen y que aprendan a valorar las demás cosas que hay dentro de lo social. También escribo canciones. Yo soy una atrevida, yo me meto en todas. Entonces, cuando me presentan me dicen, yo realmente nunca me enfoqué en cantar. Yo participé en muchos coros antes, yo cantaba en el coro de Bellas Artes y en el coro de la iglesia, pero que me pusieran a cantar sola, eso era un miedo que me daba a mí. Yo no quería hacer eso. Sin embargo, me he presentado en muchísimos escenarios, representando obras de teatro, haciendo personajes. Ahora yo más dirijo, pero antes yo trabajaba en muchas obras de teatro. Y yo lo hacía, pero cantar nunca me atrevía. Y después la gente empezaba a decirme, ay, tú tú cantas bonito, ya, o me lo voy a creer. Escoger, protegerse, guiarse, encaminarse. Muy buenas tardes a todos una vez más. Gracias. ¿Cómo? Es la pregunta que todo mundo nos hacemos. ¿Cómo? Bueno, como padres, educándonos, educándonos sobre este tipo, sobre este tópico que es la violencia doméstica. Una vez nosotros educados, vamos a saber cómo guiar a nuestros hijos, pero desde pequeños, inculcarles valor y respeto. Para ellos mismos, amarse y respetarse es una ley que tenemos que tener en casa. Es algo fundamental, porque si nosotros no les demostramos amor a nosotros mismos o a nuestros hijos, nadie les va a dar ese amor, ni ese valor, ni ese respeto. Esa es mi respuesta. Educándonos como padres, madres, identificando lo que es la violencia, y de esta forma guiar a nuestros hijos, la comunicación es algo fundamental en los hogares. Crearles el autoestima y el amor propio de ellos. Pero la comunicación es algo básico, explicarles exactamente qué es la violencia, de todos los ámbitos. Es por eso que en este libro, yo ahí explico el desarrollo del ser humano desde que concebimos a nuestros hijos. de cómo ir entendiendo a nuestros hijos y cómo hacerles entender a ellos que la violencia debemos de parar, que debemos de identificar la violencia antes de que llegue a un grado mucho, muy avanzado.